hola hola bienvenidos al corre corre no olvides suscribirte dale me gusta y comparte las redes han estado encendida últimamente bueno la pollo ha estado tranquila se recuerdan de esta bailarina que ha salido en varios vídeos musicales en la 4 bueno ésta ha estado dejando la menor queen tranquila ya que ella ha mencionado en varias ocasiones la ha mencionado por rivalidad de sonido ya que subieron las dos como el flow de baile y se han hecho viral bueno pues la pocha les no se cansó de estar tranquila y comenzó a responder en las redes sociales este fue el último vídeo donde ya le respondió fuerte en mente lleguen a continuación para llevar a tener el mío modo pochales con tibicú la leyenda toxicro según el movimiento urbano ha cambiado el ritmo de la mosca en los que son los ritmos la velocidad no con los artistas lanzan canciones este no se quedó atrás y de forma repentina tenía guardado un álbum musical trabajándolo callado y con una buena mezcla en todo lanzó un álbum con muchas especias diferentes de mezcla bueno pero el público comenzó a atacar en las redes sociales de forma despectiva ya que no saben que se toma un tiempo en preparar las plataformas digitales para lanzar los temas hasta el tema completo tener vídeos musicales preparados entre otras cosas muchos detalles y por coincidencia salió el mismo día en el que salió el álbum del alfa el jefe toxic creo respondió fuerte en las críticas de esta forma chiquen a continuación ya que hay persona que dice mira este tiene un álbum el mismo día que el alfa sí algún problema qué bueno que pongo así me gusta eso coincidencialmente mi hermano y colega le alcanzó su álbum pero el alfa es el alfa entonces creo y vamos a ver lo que dice el alfa muchísimas gracias por la cita bueno mi gente la cosa internacional está bien picante espero que le haya gustado el vídeo no olviden suscribirse darle me gusta y compartir